Desde la Secretaría Distrital de Salud, según los datos recopilados en Barranca Bermeja, esta última semana comprendida entre el 4 al 10 de noviembre, se notifican 14 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, seis nuevos casos positivos, reportados en tres mujeres y tres hombres, se dieron a conocer en esta última semana, para completar un total de 23 casos activos de COVID-19 en la ciudad. Se espera la recuperación satisfactoria de estas personas y se advierta al resto de la ciudadanía frente a los riesgos que aún se corren para adquirir el virus. El cuidado de la salud es importante, es por esto que las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad en general a que continúen con el uso de los protocolos de bioseguridad y así evitar algún contagio.